Acabo de terminar de grabar el vídeo más íntimo y más personal. Esta es mi historia, espero que te guste. Esta historia empieza con una frase que me dijo mi padre el día que terminé el colegio. Y me dijo, hija, sé como las águilas que solo se detienen en la escombre. Desde ese día, esa frase ha sido mi motor y mi gasolina para desarrollarme tanto a nivel personal como profesional. Es una frase como, realmente que no es difícil de alcanzar. Es realmente, yo puedo empezar con una cumbre pequeña. O sea, la cumbre puede ser tan pequeña o tan grande como tú lo quieras. El tema es que a medida que vas consiguiendo una cumbre y la otra, siempre vas a querer ir a más. Y realmente yo creo que mi historia puede ayudar a otros y quizás otros se puedan sentir identificados con mi historia por una sencilla razón. Yo pasé por lo mismo que pasaron muchas personas. Yo he sido empleada, me sentía que lo hacía bien, me iba bien, pero quería más. Yo quería poder hacer lo que yo hacía de una forma masiva y no quizás estar limitada. Entonces yo como que pasé, yo no fue como de la noche a la mañana, ah, Vilma, marca personal, negocios. No, yo empecé desde muy, muy, muy abajo. Empecé con mis estudios, fui creciendo, fui muy humilde y todavía hoy en día sé que no lo sé todo. Está bien no saberlo todo, no tengo que dominarlo todo. Me apasiona aprender cosas nuevas cada día. Entonces creo que la gente se puede sentir muy identificado con eso, ¿no? Porque muchas veces la gente te presiona. Tienes que emprender, tienes que emprender. Pero emprender es un acto que viene del corazón. Es como yo estaba en ese avión y sentía que había llegado el momento. Siempre hay un detonante en la vida de las personas, ¿no? Y eso es lo que para mí es como más importante, que es no como, ah, no, de la noche a la mañana quiero conseguir esto. No, hay un detonante y ese día empiezas a trabajar. Y además yo estoy clara de una cosa. Los grandes resultados, las mejores experiencias que vas a vivir en la vida, no tienen por qué haber sido de una sola acción, sino son pequeñas acciones que juntan son como ¡boom! la bomba, ¿no? Y entonces ahí te marca. Entonces yo creo que hay que ir dando pasitos, pasitos para conseguir grandes cosas. Hubo un momento en el que yo dije, mira, a mí me gusta mucho esto que hago. Ya estaba trabajando en la agencia y, bueno, pues como tú quieres seguir los pasos de los grandes referentes, ¿no? Pues marca personal, pues blog automático, ¿no? Y claro, yo dije, voy a lanzar un blog. Y mucha gente que yo había conocido, que ya estaban más o menos a mi nivel, que estábamos empezando, me dijeron, ¿para qué vas a abrir un blog más de marketing si hay un montón? Y yo decía, es que no va a ser uno más. Yo lo tenía claro que no iba a ser uno más, ¿no? Pero la parte interesante fue que yo me puse a estudiar y dije, yo tengo que hacer el blog como si yo lo consumiera. ¿Cuál fue el problema que yo me encontré cuando yo quería aprender? Yo soy muy autodidata, me encanta explorar, soy muy curiosa, experimento mucho, ¿no? Pero siempre todo el mundo te decía, ejemplo, yo quiero, ¿cómo hacer un informe en redes sociales? Y te decía, no, bueno, para hacer un informe tienes que definir los KPIs, tal. Y yo, ya, pero no me enseñaban ejemplos, no había plantillas, no había nada. Y cuando yo estaba trabajando tuve que empezar todo con el lienzo en blanco. Y eso es muy difícil, es muy frustrante. Yo me acuerdo tener que llevarme eso de trabajo a mi casa, porque la oficina no me concentraba ni siquiera, ¿no? Y yo un día dije, ¿y qué tal si yo subo mis plantillas arriba? Les vaciaba la información de los clientes, que además al trabajar con grandes marcas, los directores de marketing eran como muy exigentes, con lo cual esa plantilla quedaba como niquelada, ¿no? Y a veces le quitaba cosas que quizás eran un poquito más avanzadas y la empecé a subir. Oye, hasta ese momento yo siempre le digo a la gente, mi blog lo leía a mi madre y dos personas más, ¿no? Pero en ese momento que yo empecé con las plantillas fue como ¡boom! Empezó como Google a decir, espérate, vamos a darle mucho tráfico a este blog que comparte de verdad, ¿no? Y empecé a compartir recursos. Y ahí fue cuando yo después de haber probado un montón de formatos, de artículos, dije, este es, esta es mi parte. Y dije, no, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir. Y es guay porque hoy tengo la librería más grande de recursos, ¿no? Pero todo empezó como un diario y como una forma de, estoy cabreada, es injusto que nadie comparta, ¿no? ¿Por qué aquellos expertos realmente no querían compartir eso? Yo creo que quizás era por miedo, pero en realidad no hay que temer, porque el conocimiento hay que compartirlo, ¿no? Y esa es la parte bonita de mi trabajo, yo creo, ¿no? Entonces empecé ahí con tal y, bueno, me animaron a participar en el premio Bitácoras, ¿no? Y yo decía, bueno, yo no lo sé, no lo veo. Bueno, el caso es que yo no gané el premio al mejor blog de social media, lo ganaron unos amigos que de verdad yo dije, bueno, súper merecido. Pero, ¿qué pasó? De repente, estoy ahí sentada, ya veo que no gano y de repente, oye, Bill Manúñez, mejor blog del público. Y yo, ¿cómo? O sea, que mi blog ha sido el más votado entre 22.000 blogs, o sea, fue impresionante. Y en ese momento, entonces empecé como a analizarlo todo. O sea, empecé a tirar para atrás y dije, wow, no solo tengo una comunidad que me sigue, que le encanta el contenido que comparto, sino que me había dado cuenta que estaría también dispuesta a pagar por el contenido. Y realmente, en ese momento, yo pasé de ser una blogger con un blog de marketing y social media a pasar a ser una infoproductora. Y yo te puedo jurar que yo no sabía ni siquiera lo que era una infoproductora en aquel momento, pero yo ya lo estaba haciendo. Yo dije, voy a empezar. Y honestamente, mi primer recurso que vendí valía 1,99€, que era una plantilla, pero infográfica, bien bonita, ¿no? Y luego de ahí pasé al curso, que el curso no fue, ah, me voy a inventar hacer un curso. No, había hecho una consultoría y dije, ¿qué tal si sacamos una versión escrita? La versión escrita funcionó y me fui al curso. Y de repente, tenía un negocio, ganaba más dinero con mi blog que en el trabajo que tenía, ¿no? Y son esas cosas que dices, oh, Dios mío, cuántas oportunidades da internet, qué poder tiene tener tu marca personal, ¿no? Y en ese momento dices, igual me tengo que plantear apostar al 100%, ¿no? Pero honestamente hay miedos a veces, ¿no? El mismo miedo de qué pasa si no funciona, ¿no? Y eso fue algo que a mí me costó mucho asimilar. Y la decisión la tomé y fue bastante buena. Una de las cosas más bonitas que tenía mi blog es que me hizo volar otra vez. Así como cuando yo volé, que vine a España, me hizo volar. Me llamaban a conferencias en Perú, en México. Y había ido a México, había dado un taller fantástico. Había empresarios en ese taller directamente. Habían viajado de otras ciudades al DF. Y de repente lo vi claro y dije, oh, Dios mío. O sea, si gente que son empresarios están viniendo a formarse conmigo, yo tengo algo aquí que yo tengo que trabajar. Y me acuerdo que en el avión de vuelta escribí la carta de renuncia más larga y emotiva del mundo porque esa era mi familia. Ese trabajo era mi familia. Yo estaba aquí sola prácticamente, ¿no? Escribí la carta y me preguntaba, y la vi una señora, pero ¿estás bien que estás llorando? Y yo, señora, son lágrimas de alegría. Estoy a punto de dar un paso muy importante en mi vida. Llegué a Madrid y no podía entregar la carta. Tenía como, tengo que entregarla. Y ya el viernes dije, me armé de valor. Y dije, es mi negocio, yo tengo que dedicarme a ello. Hay gente que cree en mí, o sea, yo no les puedo defraudar, le voy a dar. Y mi marido y yo dijimos, y es que ya no solo te vas a dedicar a tu negocio, vamos a cambiar de aires. O sea, me acuerdo yo que justo mi padre había fallecido unos meses antes y fue como que, yo dije, la vida es una sola, es muy corta. Yo siempre había soñado cómo vivir en Miami. Mi marido y yo ya habíamos estado allá, nos había encantado. ¿Por qué no vamos y damos el paso a lo grande? Dejo mi trabajo, me dedico al 100% a mi negocio, montamos la sede allí, ¿sabes? Empezamos a crear nuestra familia realmente allí. Y así lo hicimos, nos casamos, empezamos a trabajar allí y todo. Y fíjate, hoy te puedo decir que tengo la vida que siempre soñé y yo te diría hasta mejor de lo que siempre me hubiera imaginado. Y todo empezó con esa chica que se sentaba en la primera fila de los eventos porque quería dejar de ser invisible. Uno de los momentos más importantes que yo he vivido de mi carrera profesional fue cuando el gobierno americano me concedió la residencia permanente por méritos profesionales. En ese momento, aunque ya tú hayas recibido elogios, hayas viajado mucho, hayas hecho muchas cosas que realmente han impactado, pero en ese momento cuando ves que realmente todo el esfuerzo, todo el trabajo que ha hecho, se te ve como premiado de una forma, es un reconocimiento fantástico. Y a partir de ese momento yo dije, wow, si he conseguido esta cumbre, puedo conseguir cualquier cosa que me proponga. Y desde entonces, eso es un no parar. ¿Qué cosas no vamos a lanzar? ¿Qué cosas no vamos a hacer? ¿Cómo vamos a seguir ayudando a todos los profesionales que me siguen? Y por supuesto que aquella frase de mi padre, que fue la que te compartí de sé como las águilas que solo se detienen en la cumbre, quiero que te la quedes. Porque es una frase que cuando te veas con un obstáculo, cuando creas que no puedes, yo sé lo difícil que es empezar un negocio quizás teniendo familia, teniendo un trabajo, pero realmente muchas veces es el miedo que te impide. Pero si te recuerdas que siempre hay una cumbre mayor que tú puedes alcanzar y que somos águilas y que podemos volar y sobrepasar cualquier obstáculo, créeme que lo vas a conseguir. Es como llevar su apellido, es como el mayor orgullo. Y es la mayor mochila porque es como, tengo que hacerlo bien, soy su hija. Y es muy curioso porque mi padre nunca fue muy expresivo, pero era muy bueno con las palabras. Y aunque él no me decía constantemente, lo estás haciendo bien, qué bueno que sacas buenas notas, qué bueno que haces esto, su forma era a través de las palabras. Cuando él me regaló esa frase al yo graduarme del colegio, realmente lo que él me estaba diciendo es, hija, estoy orgullosa de ti y creo en ti. Y realmente, años después, eso ha sido un detonante para mí porque muchas veces es muy difícil emprender, es muy difícil comenzar desde cero, y sobre todo si no cuentas con el apoyo de la gente cercana. Y sobre todo, cuando haces un trabajo como el mío, que es como vivir de internet, prácticamente la gente te cree loca, cree que es algo como inviable, imposible, y ese voto de confianza que él puso en mí, sin yo ni siquiera haber comenzado a desarrollar nada, yo tenía 17 años, yo no sabía lo que quería de la vida en aquel momento, ha sido como tener siempre como un apoyo, como algo que me acompaña, como que me respalda, no me deja nunca conformarme con la versión actual mía. Siempre es como, ¿qué puedo hacer para ser mejor madre, para ser mejor esposa, para ser mejor líder con mi equipo, para seguir siendo mejor profesional? Esa frase realmente lo que hace es que yo evolucione y que crezca cada día, y creo que cualquier profesional la podría aplicar en su vida para repetir lo mismo.